Restaurante Casa Rivero nace en 2008 en la localidad de Mondario y Balneario de la Mano de Remedio Rivero, que lidera la tercera generación de una saga de cocineros que inició su abuelo, Manuel Rivero. En diciembre de 2020 decidimos dar un paso adelante para mejorar nuestro servicio, con unas nuevas instalaciones en Ponte Areas, un espacio más amplio, además de contar con parking propio. La cocina del restaurante es mediterránea con influencias, una carta sencilla pero muy cuidada. Y un ambiente elegante, agradable y distendido. A nuestra amplia variedad de excelentes tapas y platos de calidad, le sumamos la posibilidad de disfrutar de un exquisito y cuidado menú del día, de lunes a domingo. Casa Rivero. El placer de la comida con tradición.